¿Qué sabe de menos esa risa? Eso, ¿el despertador? ¿El despertador? ¡Paki! ¡Ay, Dios mío! Bueno, si no, estarán las patrullas, ¿vale? Online, puedes pagarse. Yo me voy a ir de aquí. Yo me voy a ir de aquí porque yo... Yo esto me estoy poniendo nervioso. Yo no sé hacer estas cosas, los directos. Yo no sé. Pongo nerviosa, de verdad. Yo tengo risita idea. ¿Cómo que no? Si estás ahí súper metido en el asunto. Pues estoy intentando hablar. A ver, a las 9. Venga, a las 9. A las 9. De lunes a viernes a las 9. Y si no lo podéis ver, estarán en todas las plataformas. Y si no lo podéis ver, estarán en todas las plataformas digitales. Vale, ¿qué más? Ahora, cosas importantes. ¿De qué van las clases? Son 30 minutos. Son 30 minutos, pero intensos. ¿Qué pasa? A las 9 de la mañana lo mira mucha gente de tercera edad, mayor. Y tengo que adaptar los ejercicios. Por lo tanto, tampoco me puedo pasar. Pero bueno, estoy ahí, ahí. Un intermedio. Voy explicando las variaciones. ¡Para de reírte, coño! Voy a explicar todas las variaciones. ¿Por qué? ¿Pero qué estás haciendo? Pues Iván, estamos explicando que el lunes... Yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. El programa, coño. Y me está ayudando. ¡Ostras! Claro, se supone que lo estoy ayudando, pero lo único que hago es reírme. No, no, no me ayuda. Bueno, total, que voy a hacer ejercicios de todos, de diferentes estilos. De cardio, de flexibilidad. Habrá yoga, habrá pilates, habrá tono, habrá bonofuerza, habrá cardio. Estoy haciendo unos calentamientos con Body Combat y Zumba. Y a ver, se me va la olla. Y hoy mismo... Espera, espera, espera. Otra pregunta. ¿Lo puede seguir toda la gente? Sí, sí, toda la gente. Lo guay es que... Ahí dice una que te quites la ropa. Sí, ahora me quito la ropa, sí. Sí. Mira a Valery. ¡Hola, Valery! Y mi amiga Mirela, que es la pobre. Bueno, total. Lo pueden hacer... Sí, lo siguen. No, no, no estoy ya. Son ejercicios que lo puede hacer todo el mundo, ¿vale? Muy divertidos. Voy a utilizar materiales caseros, ¿sí? Y a veces se me va la olla. Body Combat y Zumba... ¡Wow, qué loco! Iván. Es que cuando hay un tic aquí, sí que lo veo bien. Pues, eh... Idiota. Eso. Sí, voy a combinar cosas de Body Combat, Zumba, fuerza. Ejercicios que creo que no han hecho nadie. Están divertidos. Y bueno, son 30 minutos que... Bueno, para entrenar es súper guay. Aparte, por las tardes, creo que voy a hacer clases. Pero de momento, dejarme respirar, ¿vale? Claro, hay que dejarlo respirar. Y por favor, apretar a Nia que empiece a hacer algo de deporte. Porque... Que yo mañana empiezo. Hace que comer. Y Iván, la banda, el otro día me dijo que entrenaste algo, pero no... Mentira, eso mentira. No, no, no. Sabéis, muy fuerte, ¿sabéis quién me ha dicho hoy que ha entrenado? Y me ha enviado una foto. De verdad. ¿Quién? No, no creo. ¿Os lo imagináis? ¿Quién era la más vaga y la más quejica de la clase? ¿La más vaga? Uy, yo no me quiero más mal. La más quejica. La más quejica, May. Vale, pues May. Me he enviado una foto. Estaba en una bici elíptica o algo así. También he hecho Squatch y no sé qué oye. Eva. Sí, es verdad. Ana Joel dice... Sí, sí. Eva, Eva. Mira, dice ahora May. May, ya. Eva era la más vaga. Bueno, más vaga. Era la zombie número one. No, Rafa y Eva. Zombies number one. Por la mañana... Es que si ves todo, es imposible. No, es que he leído un comentario muy bueno. Dice... Seis, quítate la camisa para demostrarle a Nia que de verdad funciona el entrenamiento. Así nos motivamos todos. No hace falta, no hace falta demostrar nada. Es broma, me estoy riendo, pero que no hace falta quitarse la camiseta. Yo sé que funciona. Bueno, no sé ni qué estaba diciendo esto. Que May Allen está haciendo Squatch. May Allen. Muy heavy, ¿eh? ¿Quién lo diría? Ahora solo me falta Iván. Ya, me enganchadito el deporte y ya está. Iván, mañana nos envía una foto corriendo por el salón de su casa, seguro. Ya verás. Eh, pues, en mi primer... ¿Eh? 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 Iván. Pues, eh... A mí fue la única que en mi primer directo y en toda la clase. Pero bueno. A ver, va. Bueno. Preguntas, va. Interesantes, por favor. ¿Hay tabletas de chocolate ahí? Yo voy... Yo te voy retrasmitiendo las preguntas. Venga. Que esto me gusta. Cata 23 dice... ¿Hay tabletas de chocolate ahí? No sé a qué tabletas de chocolate se refiere. A lo mejor te llevaste una tableta de chocolate para el camino. No, no. La tengo... De momento no tengo chocolate. No tengo chocolate. Vale. Luego. Otra. La misma Cata 23. Es que esas amigas mías por eso me están riendo. ¿Cata? Dice... ¿Se llama Cata? Hola, Cata. Se llama Cati. Es Cata Isa. Cati. Cata Isa. Pero... Pero Cata es el... Bueno. ¿Cuándo y a qué hora es el programa? Digo. Mira, mira. Os como la cara. Por supuesto. Perdón, eh. Mañana foto. Mañana Iván lo va a hacer. ¿Cuándo es el programa? Este lunes empieza y... No sé cuántas semanas va a durar. Dos, tres semanas. Y de lunes a viernes. ¿Vale? A las nueve de la mañana. Y todo va a estar en las plataformas de RTV. ¿Vale? Eso. Y creo que lo compartiré en mi YouTube y tal. Y lo otro, lo de mis clases, pues no sé qué haré. De momento descansar y a ver si el martes o el miércoles me vuelvo a poner. Ha reventado. Hay una persona que está diciendo que... ¿Por qué Instagram se hacen las clases? No es en Instagram. Es en Televisión Española, ¿no? ¿O en la 2? Sí, es Televisión Española. En teoría... ¿Pero es en la 2 o en la 1? En principio la primera semana estará en la 2. Y no sé si la segunda pasará a la 1 o seguirá en la 2 o cambiará el horario. La primera semana seguro. En TV2 de lunes a viernes. ¿Vale? A las 9 de la mañana. Y si no, luego se puede volver a ver. Bueno, ¿qué? La gente hace unas preguntas muy raras. Yo no quiero contestar. Ah, a Hugo también he hablado con él antes. No sé qué estaba haciendo. Pues nada, estoy un poco... Sí. ¿Qué material vas a utilizar en las clases? Vamos a utilizar siempre esterilla, agua. Por cierto, ¿sabes que todo el programa llevo la botella de O.T.? ¿En serio? Sí, me han tapado O.T. Pones S.T. Pero es la de O.T. Sí, no tengo marcas. Y vamos a utilizar pues sillas, vamos a utilizar toallas, vamos a utilizar palo de escoba, vamos a utilizar un libro. Hoy he hecho cositas con un libro. Os cuento un secreto que me ha pasado, que me ha pasado hoy. Ya va a dejar de ser secreto. No, en plan que es divertido que se puede contar. Y es muy guay. Con mi abuela, con mi abuelita, siempre que, bueno, mi avia, mi yaya, siempre que la veo... Sí. ¿A quién prefieres concursantes? A todos, no tengo... ¿Qué te pareces a Nick? Dice. ¡Qué pesados! Bueno, no sé. Será mi hijo, ¿no, Nick? Puede ser. Desde los siete años, cuando veo a mi abuela y cuando nos despedimos, pues siempre nos cantamos Me gustas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. En serio, siempre. Pero siempre, desde los siete años. Y hoy, estaba justamente hablando, finalizando la clase y tal, estirando, y hablando de las abuelitas, tercera edad, gente mayor y tal. Y he despedido el programa cantando esta canción a mi abuela. ¿En serio? No sé qué día va a salir, pero va a ser súper divertido. Bueno, tenemos que estar todos muy atentos para ver ese momento. Porque hay gente que está pidiendo que cantes, entonces que se esperen y así escuchan cuando cantes en él. Sí, sí, no, lo tenéis que ver. ¿Qué ha pasado a la abuela? ¿Qué ha pasado a la abuela? Joder, es que es imposible leerlo todo en plan. No, porque va a tope. No puedo estar hablando y... Bueno, esto. ¿Qué más cositas? A ver, en algunas clases me paso, me paso de intensidad, se me va la olla. Y en otras estoy más... ¿Sí? ¿A ti? ¿A mí? ¿A mí? ¿Es que claro, ponerme a mí? ¿Intensidad? No, creo. No, no. Estamos haciendo un poco de mix. Así que cada día es una clase distinta. Entonces aquellas personas que no hacen deporte, no hacen entreno, no están acostumbradas, lo pueden hacer igual. A niños también, gente mayor. Cada día es una clase totalmente distinta, ¿vale? Cambiamos de material y de dinámicas, ¿sí? Es chulo. Nos parece súper interesante, eso es guay. Para que lo podamos hacer todos. No te rías, hombre, que te estoy hablando en serio. Encima que estoy intentando ser seria. A ver. Pues, ¿qué? Oye, jo, vaya mierda que no podemos meter... Pero yo me pensaba que sí que se podía meter más de uno, ¿no? No. ¿Me estás echando? No, no te he echado. Mira, se están sola. Merci, equipo. Nia, ¿qué era lo que más te gustaba de las clases de C? Venga, eh. Pues, lo que más me gustaba... Lo que más me gustaba... A ver, a mí en general me encanta el deporte. Entonces, hacer ejercicio por la mañana era guay porque... Mira, tú has estudiado algo así, ¿no? Actividades físico-deportivas, pero... No lo terminé porque me vine a Madrid, al Rey León. No, no lo terminé. Parece que yo soy profesor de Barcelona de esto, ¿no? Justamente de grado superior. Sí, lo sabía. En el San Ignacio. Lo sabía porque ya lo habías dicho. Un saludo para el San Ignacio. San Ignacio. Lo has dicho súper bien. Volvé. Pues eso. Que lo que más me gustaba era eso. En realidad, hacer deporte por la mañana porque... Porque nos despertábamos, en realidad. Aunque nos costaba un montón. ¿Qué? ¿Qué es verdad? Que los días que no hacíamos... Los días que no hacíamos se nota. Bueno, claro, claro. Se nota porque la voz... Incluso la voz se calienta en plan con las clases. De repente es como... Te despiertas más rápido. Me estoy empezando a poner nerviosa con las preguntas, así que... No sé qué estoy diciendo. Pero qué verdad. ¿Sabes qué? Vi un vídeo en plan todos. Hoy se es. Era un jueves, creo. No, era un miércoles. Y os había reventado. Y el miércoles no podíais. En la clase no tirabais, no tirabais. Y luego veo en el 24 horas este que dicen... Es que se es. Hoy ha sido flojito, no sé qué. Venga, va. No nos hemos cansado, no sé qué. Yo me cago en todo. Que nosotros decíamos eso. Y luego... ¿Eh? Lo dijisteis. Que nosotros decíamos. Puta madre. Ya. No sé quién decía eso. Pero... Pero... ¿Flojito? No me acuerdo de eso. Uf. Pues nada. Equipo. ¿Qué más? Mañana me quedan cinco clases. Y se acabó. Todo el rodaje. Habré grabado... Habremos grabado 15 clases en tres días. ¿Qué os parece? Creo que es récord histórico. Récord histórico. Estoy reventado. Yo no sé cómo estás ahí haciendo un directo. Yo estaría muertita. Se me va la olla. ¿Y qué más? Espera. Voy a contestar una cosa, ¿vale? Porque la gente lo está preguntando. ¿Qué pregunta? Los sueños. No me acuerdo qué soñé. Es que... Vale. Habré soñado con algo de las clases. También soñé con Manu. Con Noe. Pues eso. Estás loco. ¿De qué te ríes? No, no. Sí, sí. Con Noe. Con Manu. Y... Ay, Dios. Tengo mucho calor, ¿eh? Estoy sudando. Claro. Es que está con el peluche. No, porque... Creo que voy a sacarme todo esto. Si te lo sacas, esto sube... Dos mil personas más, seguro. No, no, no. Pues nada. Ni a sal de ahí. ¡Qué maravilloso! ¿Qué, Anahú? ¿Quieres entrar o no? Sí, me voy. Que voy a cenar. Y conmigo, Anahú. Javi también soñé contigo. ¿Quieres entrar, Javi? Anahú o Javi, va. Hacerte la papel tijeras. Que, por cierto, quería hacer un juego súper guay. No pude. Porque tenía preparadas clases súper chulas. Espero volver. Que volvamos todos. Vamos a volver. Pero, por favor. Esas clases súper chulas, hazlas los días que hacían body combat. Es mi petición. Vale. Porque el nivel de body combat, ¿vale? Es que esto no se me da bien. Es un guapo. Y bailas mejor que yo, coño. ¿Qué quieres que haga? No, pero la clase de zumbas, yo qué sé, saltas. ¿Saltas? Sí, sí, sí. Bueno, me voy, me voy. Que voy a cenar. Vale. Adiós. Y luego, Javi. Bueno. Que descanse. Igualmente, guapa. Chao. Adiós. Anahú. Ay, ¿cómo sé? ¿Cómo me voy de aquí? ¿Cómo me voy? No sabe. A ver. Aquí. A ver, Anahú. Te pillo, ¿eh? Javi, después vas tú, ¿eh? Por favor. Primero las chicas y luego Javi. No te vayas, Javi, por fin. Anahú. ¿Dónde estás? Aquí. A ver si Anahú ha entrenado estos días. Sé que ha hecho la clase de Mario y Cristian. ¿Lo ves, Anahú? ¿Anaú? ¿Estás ahí? A ver, aquí. Dale. Terminé en directo. Ahora. Si tenéis preguntas, preguntad. Lo que sé que es que va tan rebaix que no veo nada. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal estás? ¿Qué me sabéis o no? Muy bien. ¿Qué es catalán, no? Es que... ¿Es una escuela de Cataluña o no? Estoy petado. Ya, ya te veo. ¿Se me nota mucho o qué? Me noto tú, te, amigo. Pero guay. ¿Vas a hacer las clases o qué? ¿Vas a ver las clases? ¿Las 9 de mañana no, o sí? Sí. No, 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 no. Sí, sí. De hecho, hoy me levantaba a las 8 y media. ¿Sí? ¿Y eso? Y me levantaba una bajona. Porque, claro, así levantarme a las 8 y media ha sido... Vale, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué haces hasta ahora, por Dios? No. O sea, yo no he entrenado ni un día. ¿Aún no? ¿No has hecho nada? Bueno, hiciste la clase de... Sí. Estudié un montón y fue un cuadro. Eso lo admito. Pero no he hecho nada de deporte. Pues muy mal, ¿eh? Como no empiezo. O sea, que... Vamos, espero tus clases como agua de mayo. Pero empieza ya, si no, no vas a aguantar. No, 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 no. Bueno. A ver, es que llevo en plan... Bueno, yo aquí haciendo hablar protagonistas, ¿sabes? Pero desde que salimos que... O sea, cero rutina. Bueno, hablando con toda la gente, ¿no? Y era acostarme tarde con videollamadas y ahí hablando con todo el mundo y las redes también me han absorbido un poco y, bueno, ha sido un poco locurilla. Pero, o sea, hoy me levantaba ya pronto con idea de hacerme rutina y de... O sea, que mañana sí. ¿Mañana sí o no? ¿Eh? ¿Vas a entrenar mañana o no? Esa cara es que no. No, no. Qué desastre. No, no. Es que ya no es por prometerte a ti nada. Es que es por mí. No, no, claro, claro. No, no. Es que o desconectas de alguna forma o es que te mueres. Es que si no, de verdad, que... Es que voy a entrar otra vez a la academia rodando y no es precisamente pues abajo. Por cierto, ¿tu canción qué es? Mi canción, pues ahí está. Es que claro, es que... Jolín, tuve la reunión con mis colegas, que son los que me lo van a producir. Ay, habla. El mismo día que me mandaron a mi casa. Espera, si me acabas la batería del mundo, me cago en la puta. Entonces, claro, no he podido avanzar apenas nada porque estoy en el entrenador, no tengo instrumentos. Me acuerdo que... Jo, me acuerdo que él estaba merendando, creo, y en directo, Manu, estabas con Manu, ¿sabes? Acabando de cerrarlo. Y yo lo vi en directo y yo... Fui muy guay. La cerré ahí y grabé ahí el audio final de cómo es la estructura. No sé si cambiará algo al final, pero vamos. Bueno, lo bueno, se hace esperar. Se hace esperar. Va a molar. Va a molar mucho. Es que es brutal, a mí me encanta. Bueno, a todos. Javi, ¿estás por aquí? No sé qué. Yo qué, no sé quién, sé cuántos. Pues, ¿qué te iba a contar? Esto, qué guay que, bueno, nos vamos a ver por Barcelona, ¿no? Cuando pueda. Es que, claro, ahora estoy en Zaragoza. Bueno, claro, claro. Bueno, no, cuando acabe todo este estudio. A ver, colega, somos vecis. Que, por cierto. Es verdad, es verdad, claro. Somos vecinos. Que, por cierto. No sé si te lo conté, creo que sí. Cuando el otro día, estaba haciendo el directo y tal, y luego hablando, después de Noé, te metiste y hablando. Dije lo de que os invitaba a todos en casa, tal, a hacer la fiesta, en el pueblo, no sé qué. Y mi madre sale y pone, con permiso de la madre, no sé qué. Es que se venga a la madre, es que ya, total. Sí, sí. No, no, sí, hasta, hasta. Que mi madre nació en Ceuta, creo que te lo conté también. Y no sé si tengo familia lejana con Gerard. Con Gerard. En plan, ¿qué te quedas en el mundo conmigo? ¿Él lo sabe? Sí, sí, lo he. No sé si Gerard está por aquí. No le he visto, no sé. Vale, yo tengo una pregunta. Dime. Porque, claro, me he perdido el inicio de todo el día. Supongo que es el tipo de lo del programa, que más o menos estoy enterada de que es hora media hora, va a ser en la dos y luego igual en la uno, que es más en la mañana. Muy bien. Vas a usar las cosas de casa, vale. Mi pregunta es, ¿cambias de calcetines cada vez que toca una clase nueva? Esto es muy fuerte. Escuchar atentamente, es muy fuerte. Grabo 15 clases y estoy con 15 looks y calcetines distintos. Brutal. Soy tan friki de la ropa de deporte. Me gusta tanto. A ver, creo que mañana, no, no, creo que sí, que lo voy a conseguir. Todos los looks distintos. Puede ser que repita algún pantalón, pero creo que, bueno, camisetas seguros distintas. Y también calcetines. Así que, por cierto, hoy he estrenado un nuevo que es muy guay. Que me va a rollo con mi nombre. Vais a flipar. Qué vergüenza. Es una marca muy chula y tiene, pues bueno, ya la sabes, todos los colores y tal. Y en uno pone, sex, sí. Y me dicen, póntelo, por favor, póntelo. Y entre la coña que la gente no sabe decir mi nombre, de sex, 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 no sé quiénes o cuántos, pues pone sex, sí. Bueno, qué desastre. A ver qué pasa. Qué vergüenza. Muy verdad. Robar. Bueno, y, espera, otra cosa. Yo creo que, a ver, hay unas 5.000 personas viéndolos y yo creo que toda esta gente está súper interesada en hacer deporte contigo todas las mañanas. Porque, no sé, no sé si hacer deporte. Estas 5.000 personas han venido y me lo han dicho. ¿Qué pasa? Que yo creo que tú les tendrías que hacer una promesa a todas estas 5.000 personas de que si se apuntan a tus clases... Uy, uy. A ver qué dices, eh. Cabrona. Me lo estoy sacando de la manga por la cara, pero yo creo que deberías hacer algún tipo de promesa de que tengas algunos asiduos, en plan, todas estas 5.275 personas que nos están viendo. Si siguen tus clases, yo creo que les deberías dar algún regalito cuando acabe todo esto que es tus abdomis en una fotito o en plan... Tengo, tengo... Ah, ¿sabes? Estoy cerrando cositas muy guays, pero no puedo decir. Pero, por ejemplo, ya puedo decir que... No, en plan, cositas chulas de... Regalitos. Pero lo que va relacionado con las calcetines, aquí sí que voy a jugar un poquito. Pero me has cambiado de tema. Y no. Y lo que dices es, sí, que sí, que toda... Evidentemente, que toda la gente que lo vea y toda la gente, por favor, que lo siga, para mí es un regalo. O sea, es mi primera oportunidad en directo a hacer un programa. Y creo que esto va a ayudar a muchísima gente. Porque hay mucha gente que no hace nada aún. Es que se levanta, está en el sofá todo el día y es verdad. Ahora sí, mucha gente está haciendo deporte. Pero también hay mucha que no se mueve el sofá. Y creo que es guay que cuando ponga TV1, TV2 y tal, y vea que estoy ahí haciendo deporte, se engancha. Claro. Y de hecho, yo, o sea, de hecho, es que ahora acaba de hablar el presidente del gobierno, en plan, esto va para largo. Va para largo, ya, ya. Y se acerca de la autoridad, entonces es que no vamos a poder salir de casa. Es súper importante moverse. Yo, de hecho, se me va a acabar la batería. Ahora, ahora. Pensaba hacer... Espera, ¿eh? Que corro un momento. Hola. Vale, ya está. Hola, padres. Hola, padres. Hola, padres. Que se me va a acabar la batería. Que yo lo que animo a hacer también es a que... Bueno, que esto es como súper friki, súper clase en underwander y hacer cosas. Pero la foto del antes y el después. Es que es importante que te motives a ti mismo ver el cambio físico con el día a día. Y es que, jolín, el deporte luego también ayuda un montón a sentirse bien a nivel mental y más si vamos a estar encerrados. Es que... No, no. Es lo que digo en el programa. O sea, es una de las mejores oportunidades para hacer un cambio, aparte de mental, físico. O sea, es que es brutal. Tienes todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras. Entonces, lo más importante es comer bien, porque si no comes bien ya la lías, ¿sí? Pensar que ahora mismo nos estamos moviendo, no salimos de casa. O sea, la quema de calorías es miles y miles y miles en negativo. Así que o trabajas bien en casa y haces ejercicios, te mueves y tal, o la lías. Porque si sigues comiendo lo mismo, estás en un desequilibrio bestia. Por lo tanto, es súper importante. Y sí, no sabemos cuándo va a tardar eso. Y tú la primera, ¿eh? Tú empiezas mañana, coño. Yo te prometo que es que si quieres irme a dormir, ya me voy a hacer una rutina de mañana, en plan hacer cosas. A hacer deporte, a trabajar en mi canción y a, no sé, hacer un poco de maricondo en mi habitación. Ahí, ahí, ahora sí. ¿Cuántos días han pasado ya desde una semana? Pues, a ver, estamos a sábado. Sí, ¿no? Bueno, no, menos. Domingo. Todavía no ha pasado. Bueno, pues acaba de reubicarte y te pones a tope, ¿vale? Os quiero dar un abrazo a todos. Yo. Jopeta. Pero bueno, esperemos que pase pronto. No sé. Y estoy flipando mucho de que puedas dormir con eso tan abrigado. No, 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 no. Estoy aquí así, no duermo con esto. O sea, es para el postureo. No, no, no. Soy muy fredulico. ¿Cómo se llama? Friolero. Friolero. Sí, sí. Y cuando duermo me tapo, me saco esto y me tapo. Y sí. Así me gusta. Que no me cojas esto. No, no, no. No, a ver, me encuentro bien. Lo único es que estoy reventado. Tengo un dolor de cabeza. Pues que es normal. Si en dos días he grabado diez clases, mañana último esfuerzo y se acabó. Así que, right. Pues nada, pichurri. Acaba de descansar, come bien y va, que tú, tus entrenos son top. Así que en las clases eras la que lo petaba más. En mis clases. Así que ya lo sabes. I know it. Que lo sé para toda España, que es una bestia parda. Es que... Me encantaba cómo reventabas a Hugo. Hugo, estás aquí. Hugo, estás aquí. No puedo más, eh. Sé que no puedo más. Y tú, venga, Hugo, es pa' vida. Además, queda gracioso porque eso. Siempre nos poníamos en pareja porque si yo le daba caña, él me daba caña a mí. No, no, no. Total. Pero venga, Hugo. Me encanta, me encanta. Ahí, ahí toca. Es que si no, este chico te las colabas todo el rato y tú no me veías. No, no, sí, sí, ya me acuerdo. Sí, no, si me etiquetaron en Instagram, me etiquetaron en plan, Hugo se te escaquea. ¿Ah? Sí, 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 es verdad. Y el día siguiente, no sé qué, le dije en plan, Hugo, te estoy viendo, eh. No sé qué, en plan, el trabajo de gomas, el trabajo de culete, no le gustaba y... O sea, es que ese era el peor. Igual. Era el peor. O sea, yo lo odiaba con Tamián, yo lo hacía. Pero es brutal, va súper bien, ejercicio de cadera. Este es lo más importante, trabajar cadera, glúteo, isquio, cuadricens. Ya vamos a trabajar ya en directo por la tele, ya verás. Vale, sí, sí, o sea, no, yo de verdad que me comprometo y... Y... Uf, vale. Y prometo algún día grabarme haciéndolo y subirlo. Hombre, es que hiciste la clase de Mario y Cristian, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Un cuadro dijiste? ¿Un cuadro? Un cuadro. Es que son súper buenos. Son la hostia, son geniales, pero claro, yo lo estaba viendo a través de Instagram y es el efecto espejo, de que ellos están haciendo un paso hacia la izquierda y tú lo tienes que hacer hacia la derecha. No, tú no lo copias, no vas a... No, sí, pero ellos decían, aprendes lo espejo. Y yo, vale, y en vez de ser tonto y decir, no, hazlo como lo estás viendo porque si no la vas a aviar... Ah, vale, vale, vale. Hostia, vale, vale, vale. El doctor se me fiaba y era una puta... Bueno, y encima algo me... Y claro, ellos súper... Uh, sí, venga, con esto te... Claro, ¿qué pasa? Que los dos que fueron antes que yo, que metieron al directo, eran bailarines, ¿no? No, claro, claro. La madre. Joder, como Vicky... Vi la core de Vicky después... ¡Ay, buah! Claro. Dios mío, ¿cómo baila? Joder, yo creo que se veía como baila. Podían a ellos y te miraban y tú lo tenías que hacer y ya era como... Hizo como un pato mareado por ahí. Un pato mareado. Mira que bailas súper bien. Esto es otra liga, es otra liga. Pero es más. Otra liga. Yo no sé qué pretendían que hiciera ello. Estaba súper motivada haciéndolo, pero... Bueno, yo lo intenté. No lo conseguí, pero como Samantha, yo lo intenté. Ay, ay. Que, por cierto, Sam ha dicho algo. No sé si estaba por aquí o qué. Guau, es que estoy tan reventado que no me salen ni las palabras ni me estoy explicando. Bueno, no sé si lo veis ya. Estoy muerto. Pero bueno. Pero bueno. No te voy a mentir. Estas cuatro... Estas personas tienen un ojo, también. Bueno, More, no sé si está Javi por aquí. Yo quiero entrar, yo quiero entrar. Ahora le digo algo. No sé, creo que estaba viendo a Nia, que todavía seguía por aquí. Nia, ¿quieres comer? Hablando. Vas a comer. Vete a cenar ya, hombre. Madre mía, ahora la niña no habla. Espera que ahora entra Sam. Ah, Sam, pero espera, Sam. Que va Javi. Un segundo. Meto a Javi, ¿vale? Anajú. Tengo unas ganas de verte. Mira, Claudia. Mira, Javi está aquí. Tengo lo más heavy, lo que he hecho más de menos es, por las mañanas, en plan los abrazos que nos damos y al final, o yo qué sé, los sábados antes de nuestras galas y tal, para daros ánimos. Esto sigue, jo, una mierda, en serio. Yo, de hecho, te iba a decir, o sea, lo estaba llevando bastante bien, pero como me he levantado pronto y en plan, me he visto ya en, no sé, en cabeza de tener que hacer cosas, me ha venido una bajona, pero física, de me falta abrazar a toda esta gente. Es como la necesidad física de, no de hacer deporte, de abrazar a gente. Sí, 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 no, el contacto es que, el contacto es que es muy heavy, si nos paramos a pensar, es que es como un, es que es surrealista, es como una peli, lo meten en una peli y te lo crees, es que es una peli lo que estamos viviendo, pero bueno, viviendo la realidad y yo, pues, intentando ayudar a la gente. Coño, muévete en casa. Y que estás bien, de verdad, o sea, la iniciativa es súper chula y está súper guay. Es que, ¿encontramos soluciones o una night in a night? Sí, nos vamos a la mierda, no queremos eso. Bueno, Javi, ahora te llamo, te pongo aquí, ¿vale? De lo que está deseoso de hablar contigo. Ya ves, es que, ¿sabes cuándo hace que no lo veo? Desde que fui a teledeporte a hacer una clase, justo él era el día que lo expulsaron y fue a las entrevistas de la primera hora y nos encontramos. Claro, esto no lo sabes, no lo sabéis, ¿no? Claro, no lo puedo contar, muy fuerte. Ahora lo explicaré, pero llego a teledeporte y me lo encuentro en la puta puerta. Y yo, sí, no puede ser, no puede ser, porque estaba en la gala. Era el día que, ¿te acuerdas que vine en la gala con Mario, Cristian? Que estaba yo así, cagado, callado, que no podía decir nada. Y toda la gente, es tu novia, es tu novia, que es mi compi de piso, coño, que no sé si está por aquí. Total, que esto, que muy fuerte. Que en serio, y todo, sí, 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 es que, pesados. Oh, qué guay, Dios, qué pequeño es el mundo, qué guay. Ya, ya, muy fuerte. Pues anda, mételo, habla con él y motiva a leer. Javi, te quiero haciendo la clase. Bueno, ahora le voy a meter caña. Bueno, tú, vamos hablando, ¿eh? Vale. Te voy contando todo. Vale, tú cuéntame secretos, 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 secretos. Descansa mucho, ¿vale? Buenas noches. Acabes bien, das sesiones. Merci, te voy contando. Adiós. Adiós. A ver, ¿cómo va esto? Javi, ¿estás por aquí? A ver, ¿qué ilu? ¿Y Sam quería entrar? A ver, Javi. Jo. A ver. Correctamente. Javi, te envío para entrar. No te veo desde, en directo no te veo desde el día después de... Fuiste de hotel. A ver. Javi, ¿estás aquí? Venga, coño. Bueno, ahora repaso aquí. Ahora, ¿Javi? Sí, sí. Bueno, mientras Javi despierta, os repaso un poco lo que he dicho, ¿vale? Déjala, deja. No me sale nada. Voy. Déjala, ¿qué dices, Nia? Transmitir. Aquí. Ahora, tienes que aceptar, creo. Esperando. Ah, soy Javi. Pisha. A ver. Jo, qué ilu. Mete a Nia. Nia ya ha estado antes. Es una chupa cámara. Es broma. No te sale, Javi. Que me diga adiós, pichurri. Que me diga adiós, pichurri. ¿Qué dices, Nia? ¿Qué dices? Ah, Sam se va a dormir. Has dicho, es que no veo nada. Nia. Javi. Bueno, va. Os repaso. Mientras no entra Javi, voy a hacer un programa, mi primer programa en directo. Es muy heavy. Y voy a intentar ayudaros desde casa, desde la tele. Saldré de lunes a viernes en la 2 a las 9 de la mañana. Haciendo clases con Sesc. Os voy a reventar. Que nada, ¿no? Y Sam que dice, Javi, pues no va. ¿Estás aquí o no? Hostia, tengo... Ah, no. ¿Sabes qué? Ay, ja, ja, ja. Memeo. No te mees. Bueno. Pues en las clases habrán sorpresitas. ¿Sí? Ya veréis. Ahora. Déjame. Qué desastre. Yo sí no hago directos. A ver. Aquí. Ahora sí. Ah, es Sam. Nia, ¿te han dicho algo o qué? ¿Qué te ha dicho Sam? ¿Que se va a dormir o no? Bueno, pues esto. Hola, ¿qué tal? Bueno, todos los que vais entrando, nada. Os quería contar esto, que estoy acabando de grabar el programa que va a salir el lunes. ¿Sí? Y nada, espero que os gusten. Creo que va a ser súper guay. Es como un mix de las clases que hago por las tardes, pero bueno, con distintos materiales. Y muy divertido lo podéis hacer desde la tele. Y sí, mucha gente lo pregunta. ¿Me sale que sigue? ¿Sigues? No. Transmitir en dicto con Javi. Ahora, esperando a Javi. Mira, Javi, clica mi... Minza está loco. Se vuelve loco. Javi, clica mi nombre. Y pon, conectar con Sesc. ¿Sabes? Normal. Venga. Va Pichurri, coño. Claro, a Pichurri le llamo a todo el mundo, Pichurri. Va, a ver, con Zumba. En las clases, sí, haré un poco de todo. Habrá un poco de todo. Desde Godicombat, calentando, desde un poco de baile. Y luego, pues, trabajos de todo. Bueno, cardio, fuerza, divertidos. Vamos a ver, claro, tengo 30 minutos. En 30 minutos, pues, es complicado poder meter muchas cosas. Pero sí, sí, va a ser guay. Va a ser muy guay. A ver. Qué, nada, ¿no? Jo. Bueno. No te va, ¿no, Javi? Es que tengo aquí mil solicitudes ahí. Última vez. Bueno, muchas gracias a toda la gente que me está apoyando. Y que espero que por fin mirad el programa en directo, si puede ser, a las 9 de la mañana. Y si no, pues, lo miráis después en las plataformas, porque, bueno, se va a subir todo, ¿sí? Mete a Nia, ¿no, Nia? Ya está. Ya está. Y va a hacerme algunas preguntas del programa y tal. Venga, va. Voy a intentar contestar. En 30 minutos no nos da tiempo de nada. Sí, joder. Ya verás si no te da tiempo. Vas a flipar entre también los que puedes hacer. Eh, ¿qué más? Por cierto, antes han saludado a los de Ceuta. Saludos, Ceuta. Se sabe que estás conmigo en directo. Esperando a Javi, ¿no? Bueno, hago una cosa. ¿El programa será solo esta semana? No, no. En principio son dos, tres semanas. De lunes a viernes, ¿vale? A ver cómo va. ¿Qué más? Preguntitas, va. ¿Para principiantes está bien? Sí. Para todo el mundo. ¿Vale? Será ejercicios asequibles de todo el mundo. ¿Vale? Yo siempre pongo las distintas adaptaciones y distintas progresiones. Ahora sale que estás con Nia. Ostras. Pues hago una cosa. Finalizo. Y vuelvo. Y vuelvo, ¿vale? A meter. ¿Qué recomiendas de señalar? Sale que estás con Nia. Vale. Pues finalizo, ¿vale? Y llamo a Javi. Ahora vengo. Hasta ahora.